Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana A ver tu amanecer Pero, ¿qué me has dado? Hermosa mujer Pero, ¿qué me has dado? Ella no puede estar sin ti No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel No he dejado un instante de pensar en ti Despertar juntos cada mañana No he dejado un instante de pensar en ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Mira como Dr. Elioute Niños Niñas